León Santiago capítulo 2 versículo 23 Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios En este momento olvidé su nombre pero recuerdo haber leído acerca de un famoso pianista que siempre viajaba con su propio piano Aunque las salas de conciertos tenían algunos de los mejores pianos que se hayan fabricado alguna vez él insistía en llevar el suyo porque obviamente conocía tan a fondo a su instrumento que cuando él lo tocaba sonaba mejor Era como si el objeto inanimado se hubiera convertido en su amigo personal Y esto me lleva al pasaje que acabamos de leer Hay muchas cosas para aprender de este breve versículo porque resume todo el plan de salvación Pero hoy me quiero detener en la última frase Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios Y si mal no recuerdo esa es la tercera vez que la Biblia menciona este hecho Y tengo la firme sospecha de que la relación personal de Abraham con Dios tuvo mucho que ver con sus logros a su servicio Medita en esto Abraham se convirtió en héroe de las tres religiones más grandes del mundo y fue el padre de la nación en la que más tarde nacería Jesucristo ¿Por qué eligió Dios a Abraham para hacer tanto? ¿Será que Dios prefiere generar hermosas melodías con los instrumentos que conoce mejor? Me refiero a que había millones de personas o circunstancias que Dios hubiera podido usar para traer al Mesías al mundo Pero eligió a Abraham, su amigo Así como un buen pianista puede tocar música maravillosa en un viejo instrumento Dios podría haber usado cualquier persona Pero la música más hermosa se produce con el instrumento que el ejecutante conoce a la perfección Y cuando Dios realiza algo maravilloso a favor de este mundo algo grandioso el instrumento de su elección es un hombre o una mujer a los que conoce bien Los amigos de Dios los que caminan lado a lado con Él son los más sensibles a su conducción escucha su voz y la reconocen como la voz del Padre Celestial La consecuencia es que sus acciones en este mundo están en sintonía con los mismísimos deseos de Dios Cuando llegues al final de tu tiempo sobre esta tierra tu vida las decisiones que tomaste y las acciones que realizaste ¿Serán un hermoso concierto ejecutado por el Creador mismo? Todo dependerá de cuán estrechamente camines con Dios Y al leer las páginas de la Biblia alcanzo una certeza Dios no quiere ser amigo solo de Abraham También quiere proponerte a ti que compartas su amistad Y cuando esa amistad se desarrolla genera una música que los ángeles aprecian Y esa es una luz de esperanza ¡Suscríbete al canal!